Hola, 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 queridos caminantes de Magic. Bien, vamos a empezar a jugar ya con unas cartas nuevas del trono de Eldrick. Nos encontramos hoy con que tenemos los tres primeros desafíos de la base de maestría. Lanza 30 hechizos negros o verdes, lanza 20 hechizos negros o verdes, lanza 20 hechizos rojos o verdes. Bueno, pues vamos a buscar un mazo negro-verde, de los que nos regalaron ayer. Estos mazos no son muy buenos, pero bueno, es lo que hay, ya iremos construyendo mazos más buenos. Vamos a jugar en modo amistoso. Buscamos el mazo negro-verde. Venga, venga, un voluntario que quiera jugar. Vale, te veremos a alguien. Charlotte Rimma, Charlotte Rimma, Charlotte Rimma. Uy, que he visto mi avatar, que feo es. Uy, luego lo cambiaré, a ver si me acuerdo. Por Dios. Cartas tenemos, esta la conocemos, guía del distrito. Descubrir, regresa dos cartas de criatura objetivo de tu cementerio, a tu mano. Vale. El pasoporto irrizómico, pasotorpe irrizómico. Entra al campo de batalla con una cantidad de contadores, más uno, más uno, sobre él, igual a la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio. Esta es de las buenas al final, pero al principio, bueno. Mago del gremio enjambre. Las criaturas que se controlan se obtienen más uno o más cero y ganan la habilidad de amenaza hasta el final de turno. Eso con cuatro negros y con un verde ganas dos vidas. Bueno, vamos a por él. Patado, bosque, patado. Vamos a sacar una de cara. Recordemos lo que hacía la guía del distrito. Cuando la guía del distrito entra en el campo de batalla, puedes buscar en tu biblioteca una carta de tierra básica o de portal. Vas a buscar la palabra en tu mano, luego barajar tu biblioteca. Busque, pues ahora toca otro pantalón, pues toca bosque. Ya sacamos el magó del gremio de la dejambre. Dos contrarresta con un pasaje de leyenda. Y busca cartas en su biblioteca. Bueno, yo también puedo buscar cartas en la biblioteca. Si nos conviene. Vaya, ya empezamos. Este nos quita el mago de hoy. Sí, ya. Ya lo has visto, ¿verdad, pobrecito? ¿No os habéis oído? No hay niña. Intanto. Buscar, buscamos una tierra, si hemos vuelto a la tierras. Un portal. No, la tierra. Un portal. Vale, me voy a coger a la tierra. Me voy a coger a la tierra. Esto de los clics, muchas veces lo que quiero. Esta criatura vuela. Las criaturas no hacen que se disparen las habilidades cuando entran en el campo de batalla o mueren. Y es círculo vital. Eso quiere decir que cada vez que ataque, le dará un punto de vida al oponente. Subimos un bosque. Justo que nos está viendo. Muy bien. Vamos a pasar un poco. Atacamos. Estoy haciendo el revés, ¿eh? Daos cuenta que estoy haciendo mal. Primero hay que atacar. Primero hay que atacar. Y luego sacarlas. Mover mana y sacar cartas. Lo estoy haciendo el revés. Atacar. Porque le doy pistas de lo que tengo y de lo que voy a hacer. A veces contrarrestarme, ya sabe lo que voy a hacer. Así que ahora... Esta es poderosa después. Si ataco así, me va a zumbar. Vamos a darle puntos. ¿A quién? A cualquiera. Está lo mismo. No tiene alcance. Vamos a atacar. Sacamos la carta. Solo tenemos uno muerto. Así que finalizamos turno. Solo tenemos una ficha. Una carta del cementerio. Así que... No te falta volver a salvar. Su segunda vez él es buena esta carta. Puedes poner dos contadores más uno más uno sobre una criatura. Luego todas las criaturas que obtienen... Cuatro menos cuatro hasta el final de turno. O sea que mueren. O son gordas o mueren. Bien. A veces para limpiar. Bien. Vamos a cargar este 5-5. ¿Por qué nos hacemos? No. No. Sacamos un pantano. A ver. No. Ahora no. Quiero... Sí. Vamos a recuperar las que tenemos en la mano. No. 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 No entiendo muy bien, ¿por qué no? Cancelo porque no sé cómo funciona. No, no. Paso el turno. ¿Puedo atacar? Sí, me matarán. No. No voy a atacar. Paso el turno. La tengo perdida en la partida, pero bueno, ¿entendés entender? Entonces vamos a tratar de hacer hechizos. Para conseguir los 750 olos. ¡Dinerito, dinerito! ¡Vente al bolsillito! El 5 y el 22, qué malo tengo. No, no sé si es que lo voy a hacer. Es esto lo que quiero. Bueno, dos contadores aquí. 4 menos 4. Todos muertos. De aquí todos muertos. Debe ser muy invalido. Lo que empieza, general. Subimos bosque. Pasamos el turno. Aquí ya tenemos. La escritura se encuentra en la carrera de la corte 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 de la corte. Vale, aquí está. Después he dado la corte de 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 la corte. Lo que voy a poner ya es en tu mano y el resto en tu depenterio. Bien. Vamos a subir esto La criatura que controla es ganar habilidad de toque mortal hasta el final de turno Luego la criatura objetivo que controlas Lucha contra la criatura objetivo que no controlas Es decir Que el Este le hago toque mortal Y ahora Luchará contra este Lo mata Oh oh, antemaleficio Bueno, pero es un ataque No lo ataca Bueno Hemos hecho gastar una cartita A ver que hay Tiene 20 puntos Oh, que mal Que mal Vuela y además me mata Me ataca Me puede matar No Se ataca La carta que roda Me voy a esperar Que me salga mejor Porque si me ataca todo junto Igual lo puedo Lo puedo bloquear Pero si está coño me mataron Dos y uno a tres de ataque Cuatro y tres de defensa Mío Y además Me voy a matar otra vez con este Este me va a ir saliendo Cada vez que Ah, pues bueno Vamos a ver si se atreve Se ataca el motor No se atreve Vamos a hacer un punto de daño Este me va a hacer un punto de daño Muy bien Quise creo que era del subcementerio No del mio Yo no recuerdo haberlo sacado Pero bueno Atacamos No Tenemos que fortalecer posiciones Aunque si nos hace dos A la siguiente atacamos No se atreve No se atreve No saca carta Es un antichipo Así que no saca carta A ver No la puedo bloquear No la he guardado antes No creo que sea una tierra. Muy bien. Pues atacamos. Como tengo una chispa ahí, estamos muertos. Pero bueno, eso es lo que podemos hacer. Eso sí, ganamos hechizos. Para los oritos. Orito, orito, vente mi bolsillito. Tengo que comprar... Sobrecitos, sobrecitos, tengo que comprar. Bueno, a ver con qué nos enfrentamos. Y si no lo matamos ahora... O tiene otro volador, o tiene una chispa, estamos muertos. Vaya, 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 vaya lo que acabo de ver. Uy, 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 uy. A uno. Atacamos. ¿Qué tienen por ahí? No sé qué siento. Destruye todas las criaturas que nos enfidaron. Bueno, que las ha quedado. Luego yo con la producción de plagas me lo cargo y ya está. Bien, ataquemos. Bien, ataquemos. Para que se piense que tengo algo. Coge un poco de respetito. Vaya, vaya, la próxima me mata. ¿Esta qué hace? Cuando el arponeador Crawl entra en el campo de batalla, elige hasta una criatura objetivo con la habilidad de volar que no controlas. ¡Ah, ah! El arponeador Crawl obtiene más X, más 0 hasta el final del turno. De X es la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio. Luego puedes hacer que el arponeador Crawl luche contra esa criatura. Perfecto. La sacamos. Va a jugar contra ella. Pues un, dos, tres, tres, dos. Otro de los dos. Sí. Ah, bueno, sí solo es eso. Pero no ataca. Se defiende. No, no ataco, porque si ataco me quedo sin. No, ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Porque no puedo bloquear el volador. Atacamos. Te he perdido, salrido. Te saludamos con la partida. No nos lo devuelve. Pues, perderemos. Bien. Primera derrota del día. Empezamos bien, ¿no? Vamos a ver qué hemos hecho. Hombre, ya tenemos 500 oritos. Nos quedan hechidos negros o verdes, el mismo, y rojos o verdes. Bueno. Pues esta ha sido la primera partida del día. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. V paw. V paw. V-ig. V paw. V paw. Mwification. V paw. V paw.